Poner la vivienda como garantía de un crédito podría evitar que le manchen el historial crediticio en caso de que usted no pueda hacer alguno de los abonos. Esta es una nueva regla que va a empezar a regir mientras tanto tres de cada 100 deudores se encuentran en un proceso de cobro judicial precisamente por no poder llegar a arreglo de pago. Su expediente fue entregado a la corte donde se presentó o presentará la demanda, se aplicará el embargo o congelamiento sobre cuentas bancarias a nivel nacional, embargo sobre salario que se enviará a su lugar de trabajo. Mensajes y llamadas agobian a deudores de créditos y por supuesto con ello el miedo a manchar su historial crediticio por complicaciones con los pagos. A don Ernesto le sucedió debido a la pérdida de su empleo en época de pandemia. Son deudas por una tarjeta de crédito que en su momento, hace muchos años estaba yo muy joven, que se fue pagando, se fue pagando sin ningún problema hasta que ya se vino todo el tema de la pandemia, etc. Y de que se me fue imposible continuar con seguir pagando, continuar con la deuda y pagando. La Superintendencia General de Entidades Financieras está proponiendo ante la Asamblea Legislativa un proyecto para que la entidad con la que una persona tenga la deuda y con ello el riesgo de manchar su historial por la pérdida de ingresos pueda poner su casa como garantía. Plantear tal vez la posibilidad de que el banco que ya recibió en pago la vivienda, y estamos hablando fundamentalmente de vivienda, para evitar ese desarraigo le pueda arrendar la casa al, digamos, al que era su deudor. De tal forma que las personas se puedan quedar viviendo en las casas, pagando no la cuota, porque evidentemente la cuota no la podrían pagar si no hubieran llegado a su circunstancia, sino estableciendo un arrendamiento. Actualmente, entidades fiscalizadas por la SUGEF mantienen un saldo cercano a los 400 millones de colones en bienes y valores adquiridos en recuperación de créditos no pagados. Con esta iniciativa buscan ayudar a quienes consideren buenos sujetos de crédito. La gente que hizo un esfuerzo siempre fue un buen sujeto de crédito, y por las circunstancias extraordinarias a las que nos ha llevado este aumento de tasas, esta elevada inflación que las personas no pueden pagar, digamos que conviene con el banco de entregar el bien. En buena hora que la superintendencia, el CONACIF, está pensando en flexibilizar, aunque sea de manera transitoria, como se hizo en la pandemia, para evitar caer en un caos económico donde gente se vea manchada en su récord crediticio o que incluso pueda empezar a poner en riesgo activos tan valiosos como su propia casa de habitación. La normativa actual obliga a una entidad financiera a manchar un récord crediticio por morosidad. La normativa actual incluso obliga a los bancos a manchar su récord crediticio, y al manchar su récord crediticio lo convierte literalmente en un cadáver financiero. Ninguna entidad cooperativa, mutual, financiera, banco privado, banco público le va a prestar un 5, y eso más bien lo tira a la informalidad. Luego de la crisis económica por la pandemia, la morosidad mostró un descenso, y todavía un sector en específico sigue siendo el que más problemas tiene. Se han mantenido por debajo del 3%, mora de más de 90 días y en cobro judicial. Claro está, se ha visto una mejoría mayor en colones respecto a dólares por la devaluación severa que tuvimos en meses pasados, y hay ciertos sectores sí que son más morosos que otros. Por ejemplo, la agricultura es la que más está sufriendo la morosidad. La SUJEF logró limpiar el récord crediticio de cerca de un 10% de la población morosa durante la época de mayor crisis por la pandemia, tras llegar a arreglos de pago. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.